bueno para el cine el 2020 fue un año dominado por el streaming y las postergaciones de tanques con efectos que vamos a seguir sintiendo por muchos meses después de que se termine esta pandemia por lo tanto esta vez nuestra lista con las peores películas de 2020 también va a ser un poco diferente a lo que suele ser generalmente cuando termina el año esta vez vale todo no sólo los estrenos comerciales en el país como acostumbramos y como la legalidad manda acompáñame en esta reseña de fin de año con las peores películas del 2020 mi nombre es richard y sean bienvenidos a esto que denominamos enfocadísimo carmelo por favor usted sabe mucho dele play a la intro bueno la verdad como siempre gracias por entrar al vídeo dale un buen me gusta al vídeo que no sabes lo que me ayuda en el crecimiento del canal buscanos en todas las redes como enfocadísimo y si sos nuevo suscríbete que todas las semanas subo contenido de calidad al canal no te vas a arrepentir bueno y para arrancar con el top vamos con scoop desde el primer momento queda claro de que este es un escudo pensado para las nuevas generaciones de niños calculo que de 10 a 13 años y no tengo drama con eso porque siempre fue un producto infantil los primeros 15 minutos de la película son fantásticos creo que quiero que quede claro y respeta muchísimo la esencia de la saga la verdad fue muy entretenido luego se va rápidamente a pique se convierte en una de las peores películas de scooby-doo el relanzamiento es súper confuso porque reemplaza los clásicos misterios del grupo por una suerte de fórmula super heroica que incluye chistes sobre tinder y netflix y bueno entonces a esto se le suma un insoportable gas constante con simon cowell que es súper triste me cuesta creer que la misma gente que hizo la divertida apertura de la película después lo llevo el relato hacia un lugar tan estúpido y necesariamente complejo es cubir bueno en el siguiente puesto tenemos a corazón loco una producción argentina bueno a ver cómo explicarlo corazón loco tiene una premisa absolutamente inverosímil que se vuelve todavía más imposible de creer y ni hablar de empatizar con esta película la verdad que no me creí que suerte sea un médico que haya podido mantener esa doble de vida tantos años ni los diferentes giros argumentales que van sucediendo hace todo mala película número cantado para las peores películas 2020 en mi argentina querida y no porque sea controversial o de mal gusto sino porque atrasa unas tres décadas fácil por lo menos la vida mía loco ya no causa risa y es mucho menos en tiempos de hoy además de que el tema está tratado con la superficialidad que podría manejar un pibe un adolescente e ignorante resulta a ver penoso que intérpretes de la talla de soledad villamil y gabriela toscano se hayan prestado a ser parte de un producto tan miserable la verdad de lo peor de nuestro cine argentino y de las piernas del 2020 corazón loco bueno al siguiente puesto tenemos la isla de la fantasía o fantasy island usted maneje lo hay cierto placer morboso en reseñar películas que universalmente fueron odiadas por la crítica a veces me termino encontrando con joyitas oculta no lo dudo o pasándola bien por lo por lo mala que son pero fantasy island es masivamente considerada entre lo peor del año y la verdad es que es con mucha razón todo recuerda bastante a la saga de wish master una saga de los 90 donde la fantasía o deseos siempre salían disparados para otro lugar generalmente bastante sangrientos también hay algo muy novedoso en su ejecución del estilo de si lo que hiciste en la isla el año pasado y bueno y los diálogos por dios los diálogos cada escena es un personaje explicándole algo a la audiencia cada decisión tomada para el argumento es una exposición de lo que está sucediendo o lo que cada personaje está sintiendo la verdad innecesario nada queda librado a la imaginación ni a hablar de los actores que son todos terribles la isla de la fantasía bueno tenemos de la y la mentira a ver la factoría bloom house aterrizó este año en la plataforma de amazon con su proyecto bautizado welcome to the bloom house una colección de ocho películas de terror en 2020 ya vimos cuatro bueno una peor que la otra de life fue la primera de ellas forzada con calzador a este ciclo ya que la compañía la tenía bastante encajonada y creo que como dos años con miedo a que la taquilla la pisara representa por lejos la más floja del conjunto el fin dirigido por ben asun película directora de killing y protagonizado por joy kill es más bien un thriller que plantea una premisa conocida sobre una adolescente de clase media que inesperadamente comete un crimen y sus padres ponen a disposición todos sus recursos y contactos para encubrirla y que pueda continuar con su vida a ver cómo le explico a pesar de contar con buenos actores no lo voy a negar la narrativa resulta tan de plana y carente de matices que ninguno de ellos logra lucirse una asociación de actos ridículos llevados a cabo por personajes insustanciales que conducen a un callejón sin salida por supuesto ante la falta de ideas decidieron reducir el guión al efecto sorpresa con un giro en el final que va de la lógica interna y que claramente podríamos definir como una estafa de la y esta la verdad me ha perdido el corazón porque la respiraba capone desaprovechar loco un personaje tan rico como capone el gángster más famoso de todos los tiempos es una aberración imperdonable el film escrito y dirigido por josh trank dios el director de la los cuatro fantásticos y protagonizada por tom hardy tenía como fin retratar a los los últimos años y tomar tos tormentoso pero días del mafioso italiano americano que en pleno estado de demencia comienza a ser hostigado por los recuerdos de su sangriento pasado una premisa llamativa que trans se encarga de tirar por la borda a partir de un guión muy mediocre y que divaga entre las escenas escatológicas de un capone ya decrépito y de vagos instintos de surrealismo mal ejecutado un drama de lamentables sobre todo a ver por la buena caracterización de ton jardín nadie lo puede negar y la interesante lista de actores secundarios entre los que se encuentran mcdillon kyle mclahan esta actriz de este personaje de trimpeaks que aquí se ven altamente limitados capone bueno en el siguiente puesto tenemos el cuaderno de tommy otra película argentina hay dos carlos oril el de las historias pequeñas y humanas firmadas en el interior de nuestro país casi siempre con no actores y el director de publicidades que también asesine es publicitario el primero es casi infalible pero este no es el caso y termina entre las peores películas de 2020 a ver ok si le gusta que le remarquen donde tienen que llorar de la manera más obvia y manipuladora o no les molesta los clichés más básicos y elementales puede ser que esta película les agrade ojo pero si le pero si se elevan un poco las exigencias es tremendamente molesta y superficial vale a ver tu chile y descubre que crear emotividad de manera natural es una de las cosas que tampoco sabe hacer en el siguiente punto tenemos estardas a ver la negativa de la familia de debbie bowie a la hora de ceder los derechos de la música para esta biopic ya era indicativo de que las cosas no iban por buen camino el fin que narra los primeros y malogrados pasos del icónico artista en eeuu junto al nacimiento de su alter ego el extraterrestre sigue estardas carece de toda mística un relato anticlimático monótono lejos se encuentra de hacerle honor a la figura camaleónica de de bowie pese a la digna interpretación del inglés de johnny flint quien evita caer en la parodia a ver como espectador y teniendo en cuenta las limitaciones económicas del film uno hubiese esperado por lo menos un retrato que desde la escritura se animara a jugar más con un estilo experimental dado que estamos ante un personaje enigmático que pide a gritos un tratamiento fuera de lo convencional pero me está todo me está matando lastimosamente aquí no hay una pizca de desencanto es un despropósito que difícilmente pudiera haber sido salvado por las melodías extranjerosas de la legendaria estrella del rock bueno y antes antes de pasar con la última película es de en este top con las peores películas debo mencionar a blogshot de beat dice si estrenan sino más sino más no me equivoco en febrero con unas críticas pésimas y una recepción muy pobre pero que merece su propio vídeo así que tengo varias cosas que decir esta joya de la decepción y la película de 365 esta película de netflix que ya se perfila para una ser una trilogía y la desastrosa doctor de litro con unas pérdidas millonarias para universal y último puesto danger o lies a ver este thriller de netflix protagonizado por camila méndez verónica lochen en riverdale no si se la conocen y el músico ayer es un thriller tan genérico como su título por lo menos presenta un relato medianamente entretenido que te responde a la pregunta que puedo ver mientras seno que no tenga que pensar demasiado hay muchos que le gusta esa película danger o lies no es una peligra que haga daño específicamente pero si una experiencia frustrante porque te ves venir cada hero argumental tiene sus pistas falsas sus tramas engañosas que quedan en la nada aparte de esto pero que cualquiera que estaba prestando aunque sea el 50 por ciento de atención puede resolver quiénes son lo malo de la película se lo dejo a su criterio bueno antes de cerrar el vídeo algo importante para todos los suscriptores estén atentos al siguiente vídeo que les voy a dar un anuncio muy pero muy importante así que estén atentos gracias por llegar al final del vídeo compartirlo en tus redes que nos das una remano al crecimiento del mismo te dejo todos los vídeos para que te sigas entreteniendo en el canal mi nombre es richard y esto fue enfocadísimo chau chau